Un proceso completo de contradicciones, de extensión, pero en esa línea nosotros interpretamos y leemos y en ese marco se creó en el 2011 el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Si ustedes, no sé si tienen mucha noticia, porque percibo que no hay como mucho compromiso con el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que es una creación de la Internacional de la Educación. Fíjense qué interesante. El 5, 6 y 7 de diciembre del 2011, Bogotá, la Internacional de la Educación lanza el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. ¿Y qué es lo que dice Hugo Yasky? Dice, los gobiernos populares, progresistas, izquierdas de la región, escuchan con mucha atención a los economistas heterodoxos. Y entonces se ensayan fórmulas de política económica audaces, centradas en el mercado interno, en la expansión del consumo, en la creación de derechos, en la integración latinoamericana. Cosa que a lo mejor hace 10 años ni nos imaginamos. Ahora, en educación, nuestros gobernantes siguen escuchando a los tecnócratas más o menos neoliberales que tienen mucha prensa. Y Hugo Yasky decía, si hay que pensar una patria grande con su proyecto pedagógico, con su proyecto pedagógico. ¿Y quién va a construir ese proyecto pedagógico? ¿No? Si no parte de las propias comunidades educativas. Entonces, acá hay un horizonte que yo quiero plantear. ¿Qué es la etanomalía de los jóvenes? Que en el momento más oscuro de los últimos, después de la dictadura, o de los noventa, en el momento más oscuro es reprimir a toda forma de participación. ¿No? De que el país es entregado de pies y manos al capital extranjero. En el momento más oscuro. Se promovó un modelo de hambre y de sometimiento. De desmantelamiento de la comunidad. En ese momento, en el momento, en el momento, es raro. Es como que están enterando a contra del mundo total del proceso político nacional. Por eso digo que esta anomalía no es novedosa. Porque en los noventa había resistencia silenciosa, pero lo que están haciendo, ¿no? A los leuquinos y las leuquinas, ¿no? Y no es este un comentario demagógico, porque el leuquén solo no va a poder. Pero lo que están haciendo, insisto, es lo importante que lo puedan valorar. Entonces, en ese marco, en esta idea de educación como disputa, a mí me parecía importante hablar un poquito, si no están como muy cansados y cansados, ¿de qué disputa estamos hablando? ¿Contra quién estamos disputando? ¿Qué es lo que ellos están proponiendo? ¿No? Y no sé si lo voy a encontrar. Pero voy a hacer un libro. El neoliberalismo, en el siglo XXI, tiene rasgos comunes y diferentes. Primero, primero, bueno, en el plano mundial hay aún una hegemonía neoliberal. Yo creo que en octubre leí un pan a fuego de una solicitada que sacó Bullwich. Y lo quiero repetir acá para huelgar el contexto. Vieron que el gobierno, Macri, él dialoga todo el tiempo. Él nos convoca a dialogar, es dialoguista, él consulta todas las cosas. Y el segundo, no sé, es una ironía lo que está diciendo, ¿no? Es una ironía. Es un mal chiste. Macri es un fascista que dice que dialoga. Que es de las peores formas del fascismo. Porque si usted es que te está apuñalando por abajo de la mesa y te dice que sigamos dialogando. Es así. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto educativo cayó del 28 al 21%, se caía en los techos también. Y ellos tienen una gran capacidad de cooptar cuadros que vienen de otras tradiciones. El primer ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires militaba conmigo la Federación Juegos Comunista, Mariano Narodosto. Y que él decía, bueno, que se caen de techo en los de izquierdo o de derecha. Pero los techos se caían por una política de derecha, ¿no? De mantener el espacio público. Entonces, bueno, se caía el techo, se mandaba una nota, dos notas, cuatro notas, cinco notas, se hacía una marcha, se ocupaba el ministerio que se ocupaba la escuela. Lista negra, de luz y apenas de los jóvenes que ocupaban las escuelas, de descuentos a los docentes. Entonces, en el 2011 hubo un rumor de que había una toma de escuelas. Y Bullrich sacó una solicitada donde dice, estamos mejorando la educación, adaptándola al futuro. Y el cambio no es caprichoso, arbitrario ni forzado, es necesario. El mundo cambia diario de manera tan intensa que es necesario acompañarlo con una revolución educativa, ¿no? Digo, traduzco lo que es muy claro, es decir, el mundo es como es y lo que tiene que hacer después prepara para ese mundo. Dicho, traducido. De hecho, ¿cómo es? ¿Qué valoriza el precio de ese mundo? ¿Y qué valoriza el precio de ese mundo? ¿Cómo tendría que ser una educación para ese mundo? Y me acordé también de una anécdota de otro compañero que fue camarada de joven, después fue neoliberal en los 90, y después volvió al campo nacional y popular, y también no voy a dar nombres. Pero son esas trayectorias sinuosas que ocurren entre los sectores más ilustrados de nuestro país. Él cuenta esta anécdota de los colegios. Dice, unos jóvenes, dos jóvenes van a un lado a nadar y cuando salen, ven a un oso en antico amenazando. Tienen claro que el oso se va a comer con uno de los dos. Un joven sale corriendo a descanso y el otro se pone las zapatillas. El que se va corriendo a descanso le pregunta, ¿vos te crees que por ponerte las zapatillas cosas? ¿El oso no te va a alcanzar? Y él le contesta, es que yo no le quiero ganar al oso, te quiero ganar a vos. Con horario, la función de la educación es proveer zapatillas para que no te coma el oso. Ese mencete ideológico tiene una traducción pedagógica y didáctica. Debo formar para la competencia, debo formar para la sumisión, debo formar para la conductividad, debo formar para todo eso. Entonces, ese mundo montado en esa concepción ideológica se crece en el mundo de hoy. Digo algunos puntos que no me... Oxfam es una organización que estudia la distribución de la riqueza en el mundo. En el 2015, los 62 ritmos más ricos del mundo tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Y un año después, en el 2016, parece que son 8. O sea, antes entraba un micro doble piso en una camioneta. Entonces, un mundo que genera una distribución tan brutal y tan desigual de la riqueza es un mundo mundial. Además, hay otras notas del mundo. Por cada dólar que se invierte en producción, 20 dólares se invierte en especulación. El modelo productivo es un modelo predador de la naturaleza. Las relaciones internacionales se rigen por la ley de la célula. Entonces, a mí Bullrich me está diciendo, yo tengo que preparar su tento para que triunfe en ese mundo. Y ahora voy a dejar algo más feo. La idea neoliberal no es como un rayo en un día del sol. La idea neoliberal se molde en la tradición liberal y en ciertos valores de la tradición liberal. Claro que San Luis que estaría organizado que le digan neoliberal. Porque hay puntos de conflicto, pero también hay puntos de contacto. Entonces, a mí me parece importante, bueno, ¿contra qué estamos disputando? ¿No? ¿Contra qué proyecto educativo estamos disputando? Y ahí, entonces, digamos, aparece claramente, yo digo, en términos conceptuales. La idea de concebir al conocimiento como un fin en sí mismo, como una mercancía y en la educación como un mercado. El dispositivo del operativo estandarizado de evaluación ordena ese mercado educativo, ordena el trabajo docente y ordena las relaciones laborales docentes. Entonces, si ellos pudieran, aplicarían el modelo chileno. ¿No? ¿Cómo es el modelo chileno? Hay un operativo colombiano, no sé si hay que llegar, colombianos que están en la misma línea. Aplicarían un operativo estandarizado y en función de los resultados, darían recursos, niveles seriales y estabilidad laboral a los docentes. Ese modelo pedagógico no solamente dice lo que los muchachos y muchachas deben aprender, sino lo que los profesores debemos enseñar. Es un modelo de organización del trabajo docente y de también escolar. Y eso es lo que quiere Pulwich. Y que lo dijo con claridad, ¿no? Porque no creo que lo logre, porque es que es Argentina, y acá hay mucha tradición, pero van a intentar avanzar. Me hablaban de los observatorios que quieren armar acá, como institutos de la calidad educativa, y en ese sentido van a querer avanzar. Entonces, ¿qué es lo que vino haciendo Pulwich hasta ahora? Yo, a lo mejor eso ya lo saben, pero como digo, con algunos puntos. Primer punto. El gobierno de Cristina, Néstor, Néstor y Cristina no emergieron de un vacío histórico, sino de los noventa y de veinticinco años de neoliberalismo, ¿no? Cuando uno empieza a gobernar tiene una serie de condicionamientos. No voy a hacer apología del gobierno del Frente Unión Soviética, pero sí. No voy a decir, mi mamá que es muy comunista, me decía hasta el año 89, la Unión Soviética es algo así como el paraíso. Nunca suele, la gente está feliz. Y todo eso se fue a la viércoles, porque hubo unas contradicciones que no se procesaron bien. Entonces, es muy malo para el pensamiento práctico y conceptual y político hacer apología de las cosas, ¿no? Hay que saber ver los alcances, valorar las conquistas y también analizar las contradicciones, las insuficiencias, lo que no se pudo hacer y que facilitó la llegada de este proyecto, porque se ganó y se perdió por algo. Pero en ese marco uno podría decir que la política educativa del kirchnerismo fue una política basada en la idea de ampliación de derechos, que tenía que lidiar con una comunidad docente, no todas con la necesidad de ampliar derechos. No todos los docentes están dispuestos a aceptar que nuestros pibes son sujetos de derechos y que tienen derecho a rentar. Normalmente no, no da, no le da, la cabeza, etcétera, etcétera. No quiero con esto culpabilizarlo, como un desafío. Yo no sé después de nada, pero nuestro desafío es que todos los docentes y todas las docentes se enganchen con los proyectos de democratizador educativo. Entonces, se ampliaron programas, el Estado fue descentralizando algunas cosas, se hicieron de manera precaria un montón de avances y lo que hizo este gobierno fue avanzar desde el desmantelamiento de todo lo construido. Así que, digo, la primera sesión pública de Bullrich fue una reunión del Consejo Federal de Educación en Purmamarca. Creo que es de Jujuy, ¿no? Una provincia donde dije el Estado de Derecho, una provincia donde hay visión de poderes, una provincia donde no hay visos políticos, una provincia donde un gobernador es muy honesto, ¿no? Aclaro que es una ironía, digo, porque la parte ya me asusta. Bueno, en esa provincia es un feuro brutal y que Gerardo Morales va a pagar algún día lo que está haciendo. Todo es secular federal. Bullrich firmó la declaración de Purmamarca con los 24 ministros de Educación de los países a donde dijo esto. Vamos a construir sobre lo construido, vamos a respetar lo que se exonía y vamos a avanzar en la revolución educativa. Bueno, dicho eso, empezó desmantelando a los equipos del Ministerio de Educación, segmentando entonces y diciendo a cada provincia ustedes hagan lo que elijan hacer. Yo hago una declaración presupuestaria. El presupuesto 2015 se aprobó con una previsión de inflación del 22%. La inflación fue del 41%. No hubo ninguna corrección presupuestaria sobre la base de inflación. Por lo tanto, ahí ya hubo un incumplimiento de aseguramiento del dicho de la locación. Pero además de eso se subejecutaron de los 100 mil millones de pesos del presupuesto, 12 mil. Es decir, que más de un 10% no se aplicó. Y es interesante ver la brecha entre el dicho y el hecho, ¿no? Por ejemplo, para un programa de creación de jardines de infantes, que es tan importante para el Gobierno Nacional y van a crear jardines de infantes para todos y todas los niños de Argentina, tenían planificado ejecutar 435 millones en 2016. ¿Cuánto va a estar? Cero. Cero. Yo digo, hacer este seguimiento de la brecha entre la palabra lo que se hace es una tarea como importante. Además de desmantelar los equipos centrales, pero los desmantelaron de un modo extraño, porque en el organigrama, por ejemplo, los programas sociales relativos están, y ahí está administrativo. O sea, no hay que los borrar en el organigrama. Los borraron en los hechos. Y le dijeron a cada provincia, arréglese. Elíjase que va a tener centro de actividades juveniles, orquestas infantiles o plan FIGES. Usted con lo que hay, arréglese. De hecho, lo hicieron en la paritaria nacional. Y están diciendo, cada provincia no hace su salario. O sea, hay una gran línea de la política educativa que es la fragmentación del sistema. Hasta llegar a la autonomía de las circunstancias. Para que cada uno haga lo que puede y lo que quiera en un mercado. Lo otro, igualmente grave, es la introducción del capital en la prestación de servicios educativos. Lo dijo Adriana Murillo, circuló bastante. Se terminó al final con interigualdad. Se terminó el uso del sistema libre. Entró Google. Y como Google, entraron un montón de compañías multinacionales a hacer un gran negocio en la educación. Eso está ocurriendo. Con este gobierno. ¿Verdad? Y luego una serie de definiciones muy claras. Bullrich dijo, es como muy fuerte lo que dijo. Dijo primero 8 años, 8 años. Vamos a empezar una campaña en el recinto educativo. Lo cual cumplió. Está destruyendo todas las planerías del Ministerio de Educación. Después dijo, la escuela pública no sirve más. No sirve más. Lo dijo, creo que en un coloquio de idea, o en la UIA, o de cuanteprisadas. Porque es una fábrica de chorizos que no sé ni a pensar. Hay que decirlo una vez. Nunca se ve y ahora lo sirve. Yo me quedé pensando. Decían otra vez. También, esto lo dije el Papa del Vallejo del encuentro de escuelas interculturales, que el tema de la generación del 80 es un tema muy complejo y contradictorio. ¿No? Es bueno o es malo, Sarmiento. ¿No? Es bueno o es malo, Roca. Ya sé, ustedes me van a contestar. Pero fue una clase dominante que construyó un Estado Nacional sobre la base de la represión y el genocidio y también de la confrontación con los viejos poderes. Entonces, bueno, así como la Iglesia Católica odiaba Sarmiento, el canciller Drago, de Roca, elaboró la doctrina Drago. ¿No? Digo, para los que algunos saben, algunos no saben, en el año 98 un gobierno en Venezuela dijo, no pago la deuda de Sarmiento. Entonces fueron tres barquitos agotivos, bombardeando la Guayra, y el canciller argentino dijo, un país soberano no puede ser bombardeado y atacado militarmente por una deuda. que alguien me diga si eso no es una doctrina antiimperialista, a fin del siglo XIX. El señor Lago, el canciller de Roca, el genocidio. Bueno, lo interesante de Bullwich es que reivindica la campaña del desierto y descalifica el sistema educativo que es una de las pocas construcciones que uno podría decir que implicó un avance, un avance repleto de cosas horribles, pero la escuela pública que se lo hemos construido. Y finalmente dijo, no lo planteo a ustedes como ministro, sino como género de recursos humanos. Eso dijo en una reunión. Entonces, ¿en qué está buscando? ¿en qué está esperando, por ejemplo, en la escuela secundaria? Que formen trabajadores productivos, disciplinados, que aprueben exámenes, que le arritan a las empresas. Después eso genera políticas económicas que destruyen las empresas. Y de eso hay que hablar también, ¿no? Porque formamos trabajadores perfectos. O sea, la política económica está centrada en la especulación, no va a pasar antes. Bien. Me estoy yendo al bien porque me entiendo. Entonces, en ese marco las discusiones... ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo construimos una escuela diferente? Bueno, acá hay un proceso en marcha, ¿no? Lo que parece siempre, sostengo ahí, hay que hacer dos cosas. La primera es recuperar el acervo de lo existente. Nosotros lo empezamos a enseñar en un territorio desierto. Enseñamos sobre la base de tradiciones, sobre la base de legados, sobre la base de experiencias de otros compañeros. Así como nosotros todos esperamos que esta experiencia de reforma, perdón, se me reforma curricular es mala palabra, de construcción curricular. De construcción curricular. Tendría que ser estudiada dentro de 30 años cuando haya políticas democratizadoras como antecedentes. ¿Cómo avanza la humanidad? A partir de experimentar, experimento, ensayo. Dejo constancia de eso. Eso queda en algún lado. Después retrocedemos. Volvemos a avanzar. Recuperamos esa historia. Por eso yo les preguntaba, ¿pudimos ver la experiencia de los negros? Retomaron la experiencia de los institutos de formación del Conquete. Se vio que en qué fue bueno, en qué se pudo utilizar. Eso sería lo que realizamos. No sé si lo hicieron, lo dejo con un problema. Y después, trabajar sobre la sistematización de nuestras propias prácticas. La escuela real va a cambiar desde la escuela que existe. Yo comento una infidencia. Ayer lo comentamos en la cena con los compañeros. Tuve una reunión con el ex viceministro de Educación de la Nación del gobierno anterior. que hablamos un poco de las expediciones pedagógicas. Y él me reclamó mucho porque dice que yo era muy crítico públicamente de cosas de la política educativa. Y después empezó a consternar algunos docentes. Un viceministro que defendía un sistema educativo democrático, de derecho, transformador. Y me decía, ¿por qué hay docentes en la provincia de Buenos Aires que en la escuela privada no faltan y faltan en la comunidad? Y yo le dije, le dije, ¿pero ustedes tienen hecho un análisis de cuál es el desencambio real? Porque no deben ser todos los docentes así. Debe haber algunos docentes que son así. Debe haber algunos docentes que no faltan nunca. Que les encanta su trabajo y que tienen claridad política sobre su trabajo. Debe haber algunos que no son ni así ni a Saiba ni bien. Porque ¿cuál sería la alternativa si podemos echar a todos los docentes y traer de Marte un millón de docentes emancipadores? Si esa solución no está disponible, vamos a tener que cambiar la escuela con los docentes que hay. Docentes que son unos muy, muy transformadores democráticos emancipadores y otros muy reaccionarios, muy prejuiciosos, muy racistas y que son parte del paisaje del sistema educativo. Y esa es la disputa. En esa disputa estamos. Yo había traído, pero ya no tengo más tiempo. Había traído a Freinet. Freinet fue un maestro francés de origen campesino que fue herido en la Primera Guerra Mundial y como maestro se dio cuenta que no podía dar esas largas clases orales donde contaba diversos contenidos. Y esa dificultad física también hizo pensar varias cosas. Dicen, la generación nuestra arruinó el mundo. Porque él venía de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hace la escuela para formar generaciones que salgan del mundo? Él se hace una pregunta muy política. ¿Cómo construir una escuela que contribuya a formar otra humanidad? Y a partir de eso empezó con una serie de experimentos de vincular la vida del aula con la naturaleza, de promover la libre expresión, de trabajar el cooperativismo como herramienta de construcción del conocimiento y del poder del aula, de vincular las producciones de unas escuelas con otras. Y formó un movimiento de un millón y medio de maestros en Francia y la política pública en Francia durante un quinquenio trabajó con esta idea de movimientos pedagógicos de frecimiento. Y él se preguntaba, ¿cómo hago yo con la cuestión de la escuela con los maestros que hay? No con los que me imagino y los ideales, sino con los que hay. Tengo que preparar unos dispositivos, unas técnicas y unos espacios...